Hola, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a un nuevo capítulo de este ciclo que estamos desarrollando a través de G5 Noticias, gracias al respaldo del Ministerio de Secretaría General de Gobierno y del Consejo Regional, denominado la salud mental, la verdadera pandemia a nuestros tiempos, en donde a través de 12 capítulos hemos ido analizando distintos tópicos de cómo nuestra salud mental se ve afectada por factores tanto externos como también factores internos y cómo también algunas patologías las podemos ir trabajando. Pero en el día de hoy vamos a trabajar un concepto distinto, vamos a trabajar cómo nuestro entorno construye también nuestra salud mental y cómo nosotros percibimos lo que nos rodea, cómo nos afecta, cómo nos deteriora y también cómo nos potencia en momentos que han sido tremendamente difíciles, a tres años del estallido social y prácticamente con una pandemia que aunque está en retirada todavía no se va del todo desde nuestras vidas. Y para conversar de eso estamos con un importante invitado en esta jornada, estamos con el cientista político Pedro Fierro de la Fundación Piensa, es más, estamos en la Fundación Piensa para conocer detalles de estudios, encuestas, investigaciones que ellos han realizado y que nos permiten entregar datos concretos para saber cómo estamos nosotros y cómo el entorno está afectando nuestra calidad de vida aquí, por ejemplo, en la región de Valparaíso. Así que vamos a saludar al tío, Pedro. ¿Cómo estás, Pedro? Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Germán. Feliz de estar acá, feliz de conversar sobre este tema que, claro, no es a lo que yo me dedico 100%, ¿cierto? Pero que es decididamente una de las cuestiones más importantes que estamos viendo, que tiene que ver con cómo nos estamos enfrentando mentalmente incluso, ¿cierto? A los problemas que como país estamos viendo. Antes que entriamos de lleno a los datos, cuando tú haces estas encuestas, cuando ustedes hacen estas encuestas y empiezan a ver los resultados, empiezan a decir, ah, sí, con razón estamos así, con razón estamos asados, ¿no? Más o menos esas son las reflexiones que uno se hace. De todas maneras, yo creo que hay harto, en general los datos pueden dar para mucho, ¿cierto? Entonces hay mucho de confirmación de cierta especie previa en general. ¿De mucho prejuicio que a veces se transforma en realidad? Claro, claro. ¿O que se descarta? Claro. Hay mucho de eso. Cada uno tiene su cuento, cada uno tiene su historia ya media preconcebida y muchas veces los datos que uno levanta a la mayoría de la gente le sirven para ir confirmando esas cuestiones previas. Eso, claro, no es del todo bueno. La idea es que los datos también nos desafíen, ¿cierto? Y que nos inviten a pensar otras aristas que quizá antes no teníamos consideradas. Y nosotros tratamos de hacer lo segundo, tratamos, ¿cierto? Y que los datos nos vayan más bien, ¿cierto? No iluminando, porque los datos no iluminan, pero sí que nos vayan sirviendo apoyo para tratar de pensar cosas que antes no teníamos en vista, ¿cierto? Sobre todo en la realidad porteña, la realidad de la región de Alparaíso, que yo creo que es precisamente donde más falta información. O sea, fue una de las cuestiones que a nosotros más nos motivó en hacer estas encuestas, encuestas políticas, encuestas de calidad de vida, ¿cierto? Porque entendíamos que todos hablábamos sobre el porteño, todos hablábamos sobre el habitante de la región de Alparaíso, pero muy poca información certera teníamos sobre lo que pasaba, ¿cierto? Sobre las percepciones sobre todo ciudadanos, que muchas veces son vapuleadas. Y como no, eso no es dato duro. Sí, es dato duro. Qué más duro que saber lo que está pensando el habitante de la región de Alparaíso. Por eso te propongo que yo quiero bajar de la nube, porque yo estoy en la nube del prejuicio, en la nube del desconocimiento, en la nube del creo que, del supongo que, para pasar y aterrizar al terreno de los datos duros y concretos. Ustedes tienen datos concretos con respecto a eso. ¿Qué nos puedes contar sobre ese punto? Sí, mira, a ver, una primera cuestión que, antes de entrar de lleno en los datos, ¿cierto? Porque yo justo cuando venía para acá, para la entrevista, de hecho, estaba escuchando en la radio, estaban hablando sobre qué es lo que une hoy en día a los chilenos. Que son pocas cosas las que unen a los chilenos hoy en día. Entonces, en general, le preguntaban a muchos expertos, sociólogos, cientistas políticos. Y hay un cientista político bien reconocido, no voy a decir el nombre ahora, pero es muy reconocido. Y él decía que lo que une a los chilenos son dos cosas, básicamente, hoy en día. Malestar e incertidumbre. Esas dos cosas son las que une a los chilenos. Y claro, yo venía para acá y decía, oye, estas dos cosas tienen que ver, hay muchos datos también que refuerzan, y vamos a hablar de eso, ¿cierto? Esa tesis de este cientista político. Pero esas dos cosas tienen que ver, precisamente, con el estado mental de nosotros. Son dos cuerdas bien amargas, al final de cuentas. Claro, imagínate. O sea, la gente está molesta y la gente, aparte, siente mucha incertidumbre. O sea, genera lo que genera ansiedad. Y eso te paraliza, además. Y paraliza. Y paraliza a nivel individual y a nivel grupal. Entonces, aquí ya un poco entrando más de lleno, ¿cierto? A algunas de las cuestiones que nosotros fuimos descubriendo con las encuestas. Yo creo que hoy, es 2022, digamos, ¿cierto? Nosotros tenemos un problema serio para interactuar en comunidad, tanto en la esfera privada como en la esfera pública. Nosotros, desde hace algún tiempo, a propósito de la pandemia, hicimos algunas preguntas en la encuesta sobre si es que la pandemia había generado nuevos espacios de diálogos, por ejemplo, a nivel familiar. Y toda la gente en general, 8 de cada 10 personas, decían que sí, que habían generado nuevos espacios de diálogo. Es la cara, si es que existe alguna cara bondadosa de la pandemia, que no creo que exista, digamos, ¿cierto? Pero esa sería. Este encierro, entre comillas, te obligó a verte la cara. Nos obligó a ver la cara, nos obligó a compartir mucho más con la familia, nos obligó a generar nuevos espacios de diálogo, también a generar nuevas discusiones, pero discusiones que nos llegan a progresar también en ciertos entornos familiares. Y eso, en cierta medida, uno podría decir, ya tiene algo de positivo. Bueno, eso, que quizá era lo único positivo del periodo de encierro, no de la pandemia, pero sí del encierro, desapareció este año. La gente tiende a pensar, este 2022, que ya esos espacios de diálogo que se habían abierto ya dejan de existir, que no tienen tampoco nuevas alternativas como para poder comunicarse en familia. Entonces, fue como bien efímero, ¿cierto? Esa novedad que implicaba la pandemia para la esfera privada, para fortalecer la esfera privada, lo que está viviendo cada uno. Porque esfera pública no había, tampoco. Porque esfera pública no había. O sea, la esfera pública quedaba en manos de terceros, en rigor. En lo que tú veías en los medios, en lo que tú veías quizá en los lugares donde te atendías, alguna cosa por el estilo, pero lo público desapareció prácticamente por completo. Claro. Entonces, ahí ya tenemos un primer problema. Porque uno podría sugerir, estas son hipótesis, ¿cierto? Pero que tenemos un serio problema para vivir en comunidad, en la esfera privada, en nuestra familia. La pandemia nos había ayudado a tratar de desarrollar nuevos espacios de diálogo, pero hoy en día esos espacios de diálogo se terminan volviendo a deteriorar. Eso ciertamente afecta el vivir en comunidad. Pero eso, cuando uno lo traslada a la esfera pública, y claro, en pandemia no existía, pero hoy en día empieza a existir un poco más, tampoco los incentivos están, digamos, o son muy bondadosos. Porque también la otra de las cuestiones que nosotros hemos podido observar con las encuestas de piensa es que los peores indicadores de evaluación tienen que ver con el entorno público. ¿La calle? La calle. El vivir la comunidad en la calle. El estado de las plazas. Los animales callejeros. Los rayados, por ejemplo. La presencia de comercio ambulante. Acá yo tengo algunos, no me voy a aprender de memoria, ¿cierto? No, no tengo los datos en el computador. Claro, el 8% de la gente en la región del Paraíso aprueba el estado de las calles en función de los rayados. Por ejemplo, el 8%, muy bajito. El mismo 8% aprueba las medidas para eliminar los animales callejeros. Son puras cuestiones que tienen que ver con vivir la ciudad. La calidad de las calles y calzadas. Solo el 18% de la gente aprueba el estado de las calles y las calzadas. ¿Para qué hablar de la limpieza de los espacios públicos? Que solo un 20-22% lo aprueba. Entonces, en general, cuando uno habla de transporte, habla de, qué sé yo, de educación, de salud. Nosotros medimos distintas cosas. De todas esas cuestiones, siempre lo que está, o de las cuestiones peor evaluadas, tiene que ver con entorno urbano. O sea, tú abres la puerta y te encuentras con un ambiente que en un 80%, 85% promedio promedio, no te gusta lo que tú ves afuera. No te gusta. No te gusta. Y estás prácticamente obligado a verlo, porque tampoco se hace mucho para erradicar el comercio ambulante, para eliminar los rayados, para mejorar la calidad de las calzadas. Claro. Y para mejorar la limpieza, al final de cuentas. Y no te invita a vivir con el otro. Un poco eso acá es como, para mí, el punto central de esto. Nosotros queremos tratar de, o empujamos a tratar de generar comunidad, de generar sociedad. Y hoy en día, la calidad de nuestras ciudades nos está invitando a eso. O sea, yo sé que esto es súper como snob decirlo. A mí me tocó estudiar afuera y una de las cuestiones que más sorprenden en ciertos entornos, incluso acá al lado, en Argentina, es la utilización, por ejemplo, de los espacios públicos. Claro. La utilización de las plazas. Uno puede ser súper crítico con la política argentina, con la economía argentina, pero tienen una preocupación por el entorno que en Chile nosotros no tenemos. El utilizar las plazas para, no sé, todos los cumpleaños de niños se celebran en la plaza y se celebran con el vecino. No, porque cada vez es un entorno más encerrado. Más encerrado, ¿cierto? No existen plazas tampoco. Que sean habitables. Incluso luminaria tampoco. Vivir la ciudad en la noche se hace complejo por los temas de inseguridad. Incluso cuando yo voy a esperar el transporte, ¿cierto? Ya se hace complejo por temas de seguridad y porque los paraderos están mal diseñados incluso. O sea, hace poco me tocaba ir a mis señores de Puerto Montt. Y estábamos esperando, bueno, estábamos paseando por Puerto Montt. Esto no es pelambre, es una realidad. Y veíamos los paraderos en plena costanera. ¿Quién va a ocupar estos paraderos? Si acá llueve todos los días. Y son paraderos que están mal diseñados, que tienen un techito arriba, que ni siquiera abierto. Entonces, en general, no estamos acostumbrados a tratar de pensar y repensar nuestro entorno para generar esos espacios que nos permitan vivir en comunidad, que nos permitan vivir con el otro. Entonces, hasta acá creo que ya tenemos dos aprendizajes, ¿cierto? Que al menos la encuesta nos ha mostrado. Por un lado, como decíamos al principio, ¿cierto? Que en nuestra esfera privada los espacios de diálogo están más bien deteriorados. Y por el otro, que en la esfera pública el entorno no invita a tampoco vivir en comunidad. No, y eso además te da condiciones necesarias de esta molestia, rabia, incomodidad, desagrado e inmovilidad que te genera este tipo de situaciones. Porque si uno analiza fríamente, y claro, tú hablas del espacio y la esfera pública, yo quisiera tener esta misma conversación contigo en un espacio público, en una plaza, en un café, nos arriesgamos a que o te roban el computador o que no sea el lugar donde podamos compartir como corresponde, ¿sí o no? Sí, sí, sí. Porque, claro, tú hablabas de un tema, pero resulta que los espacios públicos no son solamente transmitibles a las áreas públicas que reconocían las ciudades, sino que la gente en sus poblaciones tampoco tiene espacios públicos en distintos lugares de las ciudades. Entonces, para eliminar la imagen de que esto no solamente está contenido al espacio cívico de la ciudad. No, claro, no estamos solo hablando de la plaza de Concon, donde juegan los niños. No, estamos hablando de salir a la calle y de la población te invite a compartir con tu vecino, digamos, ¿cierto? Que en la esquina puedas tener un buen paradero donde esperar la micro y no sentir inseguridad. Y acá, en general, por eso es que el concepto de la incertidumbre es interesante, porque cuando nosotros hablamos de inseguridad, en general, hoy en día al menos, no hablamos solo de inseguridad, de que te va a llegar un balazo. Acá hablamos también de inseguridad financiera, de inseguridad incluso política, de no saber lo que va a pasar el día de mañana. Estamos todos asustados por lo que iba a pasar en esta conmemoración de los tres años del estallido social. sobre todo los que pasamos tiempo en Santiago, ¿cierto? Que nos mandaron a todos para la casa. Eso genera problemas, genera problemas y estamos constantemente buscando certeza a esta altura. Yo creo que es una buena forma de explicar varias de las cuestiones, incluso políticas, que estamos viviendo. Esto no es un discurso mío, sino que hay valla harta gente que sostiene esto. Digamos que, en general, por algo la autoridad hoy en día no tiene luna de miel. Porque la gente está más impaciente, porque necesita certeza. Si uno ve la encuesta incluso de piensa, ¿quiénes son las instituciones mejor valoradas o que generan más confianza? Volvió a ser carabinero, PDI, bomberos, hospitales. Cuatro organizaciones que se dedican a solucionar, a dar certeza, digamos. En cambio, las que se dedican más bien al trabajo político, político me refiero en el amplio sentido de la palabra, la lideración, tienen muchos más problemas. Las que se dedican a solucionar, a entregar soluciones concretas el día de hoy o mañana, les va mejor. Entonces, en general, yo creo que no es solo, claro, la inseguridad material, ¿cierto? De que me va a ir del portonazo, o de la encerrona, o del balazo, que por cierto es lo que más preocupa a los chilenos, y eso es una realidad. Pero además ahora se suman todas estas otras inseguridades, que tienen que ver con crisis de salud, que tienen que ver con crisis financiera, con una guerra que está ahí... Dándote vueltas en las noticias. Vuelta todo el día, y en toda hora, y en todas organizaciones, también con, bueno, en general con toda esta cierta incerteza. Yo creo que eso se aprecia, en general, en los datos, y además de eso, presión financiera. Bueno, conversamos ahora, justo antes de empezar esta entrevista, que en la región del Paraíso, el 60% de la gente de la región del Paraíso declara que su sueldo o no le alcanza, o le alcanza justito, pero no para ahorrar. Estamos hablando de 6 de cada 10 personas. O sea, probablemente muchos de los que están viendo este video, de los que estamos conversando incluso, podríamos, estamos en la misma situación. Entonces, eso es trágico. Eso es bastante trágico. Porque además ese dinero que no te sobra, tampoco te sirve para el ocio, tampoco te sirve para distraer, tampoco te sirve para compartirlo con tu familia en lo público. Tal cual. Y eso genera... Pega casa, pega casa, pega casa, deudas, 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 compras, compras, deudas, y se acabó. Y aún percance de que no te alcance. Claro, te enfermas de algo más grave, algún accidente, alguna cosa, y te fuiste a buena parte. Y dije, esa es la ansiedad. Digamos, esa es la otra inseguridad, ¿cierto? De no saber lo que va a pasar mañana. Que en este caso es financiero. Pero que esto yo sé que la gente puede decir, ah, no, me da lo mismo lo que vaya a pasar con un eventual gobierno. No da lo mismo. O sea, hoy en día, de hecho, justo hoy se discutía sobre lo que iba a durar Liz Truss, la nueva primer ministra del Reino Unido. Que dicen que va a renunciar. Lleva 10 días y estuvo a punto de renunciar. Claro. Entonces, eso al británico no le da lo mismo. ¿Cómo le dan lo mismo que no saber lo que va a pasar el día de mañana con el primer ministro? Acá pasa lo mismo. Uno puede decir, ah, que renuncie el presidente, y que haga aquí, que haga allá. Pero los periodos de inestabilidad generan mucha ansiedad. Es mucho más fácil para todos nosotros, si sabemos que al menos esa variable funciona bien. Y que por cuatro años más, por tres años más, vamos a tener al menos un gobierno estable. Lo haga bien o mal, da igual, pero estable. Que te lleve en una dirección, te guste o no te guste. Te guste o no te guste. Pero que haga la pega, entre comillas. Claro, claro. Eso genera una variable menos que tenemos que meter en la juguera. ¿Cierto? Entonces, claro, yo creo que ahí hay algunos puntos que son interesantes. Como para poder entender qué nos pasa, digamos. Tú hablabas de estos puntos que son re importantes sobre la molestia y la inquietud que tiene el espacio público. Pero ustedes también han hecho estudios con respecto a algo que nos lleva al espacio público, que es el transporte público. Y ahí también, y esto es prepandemia creo yo, estos estudios yo los recuerdo de tiempo atrás. Y hablaban de cifras, pero nefastísimas, porque eso claramente también te incide en tu calidad de vida. O sea, en la micro que te desplazas, en cómo viajas, en cuán apretado vas, en cuán mal terminas en un sistema de transporte que antes, durante y que hasta el momento después de todas estas crisis que hemos estado teniendo, sigue siendo bastante precario, decirlo menos, y bastante caótico en su funcionamiento. Sí. A ver, para que pongamos las cosas en perspectiva. En el fondo, yo me acuerdo que hace un par de años tomaba harto la cuenta de cuántas horas pasaba en la micro o en el auto. En general yo me demoraba 45 minutos en venir a la oficina y una hora y media de vuelta. Estamos hablando de 2 horas 15 minutos al día de mis, qué sé yo, de mis 16 horas de productividad funcionando, ¿cierto? Multipliquemos eso por 5, digamos, para sacar el valor de la semana. ¿Cuántas serán? 2 horas por 5, 10 horas a la semana. 10 horas y un cachito más. Un cachito más. ¿Hasta 15 horas pueden llegar a ser? Hasta 15 horas pueden llegar a ser. Estamos pensando que en 2 semanas pueden llegar a ser 30 horas. En un mes, 60 horas. Que uno pasa en el transporte. Lo que pasa ahí es vital. Es vital. O sea, cuando la gente evalúa mal el transporte público, no es una queja baladí de que, oye, yo me quiero demorar menos en llegar a tal lado. Es donde estamos pasando gran parte de nuestras vías. Y lo están pasando mal. Porque van apretados, porque es muy caro, porque lo que hablábamos, ¿cierto? De que los paraderos están mal diseñados, porque hacen carreras, porque no están bien regulados. Porque no te llevan donde te tienes que llevar. Porque no te llevan donde te tienes que llevar. Porque los sistemas de cobro no están consolidados. Interconectados. Entonces, en general, son una serie de cuestiones que generan maestres, ¿cierto? Maestres en el sistema. No me las voy a dar de psicólogo ahora, ¿cierto? Pero generan maestres. Público conocido. Entonces, claro, cuando nosotros empezamos a hacer las encuestas, efectivamente, de acá no tengo los datos concretos, ¿verdad? De evaluación de transporte. Pero efectivamente, también junto con el entorno urbano, eran de las cuestiones peor evaluadas siempre, históricamente, en la región de Alparaíso. Y en función de eso, claro, empezamos a trabajar en algunas propuestas. De hecho, acá Gonzalo, que anda por acá en la oficina, él se encargó de liderar una de las propuestas que hicimos, que hacen, digamos, son medidas concretas para tratar de solucionar el transporte público en la región. Hay muchas que requieren fondos, hay muchas que requieren, digamos, qué sé yo, expertiz. Hay otras que requieren decisión política. Hay otras que requieren sola voluntad. Sí. O sea, hay otras que requieren sola voluntad. Problemas graves. El problema de la integración en el transporte es un problema grave, que involucra al bolsillo de todos los habitantes, que genera mucho también estrés en el sistema, y es un problema que es más bien de voluntad, digamos. Pedro, este programa tiene un enemigo, que se llama El Reloj. El Reloj, ¿cuánto llamo? Sí, no, no queda quedando nada, no queda un par de minutos, se nos ha pasado volando la conversación. Yo te quiero pedir en el cierre, en la reflexión final, que tú nos entregues algunos datos que no hemos conocido, que tú nos quieras agregar, alguna reflexión que tú nos quieras agregar, de cómo nuestro entorno nos está provocando este nivel de incertidumbre e inseguridad en el que tú estás. Ahora hemos, hasta ahora hemos hablado de causas, ¿cierto? Pero podríamos hablar un poco de las consecuencias. Ya, tenemos poquito tiempo, pero démosle. No, pero por eso, la consecuencia, en un par de minutos, la consecuencia es que en general los habitantes de la región se sienten satisfechos con su vida, en general, pero no se sienten satisfechos con su salud físico y mental. Y, de hecho, en los últimos dos años, en los últimos tres años, de hecho, la satisfacción en la salud mental ha bajado casi un 10%, lo que es súper considerable y significativo en términos estadísticos en la encuesta. Además, esa satisfacción con la salud mental no es heterogénea en términos territoriales. En Viñeda del Mar, solo un 60% de la gente se siente satisfecha con su salud mental. También es problemático. Para acá hablamos también de la sensación de felicidad, ¿cierto? Uno puede decir ya, en general, en la región somos felices. Sí, el, qué sé yo, en San Felipe lo ande el 85, 84% de la gente se declara feliz o muy feliz, pero en Concon el 62% no más, o el 67%, ¿cierto? Entonces, en general, se generan ciertas diferencias que son interesantes y que yo creo que cuando nosotros enfrentamos estos fenómenos en general, siempre hay que mirarlos en términos territoriales, ¿cierto? De las diferencias que pueden existir entre una comuna u otra, porque si no, también los grandes números confunden. ¿Dónde pueden encontrar estos estudios? ¿Ya como cierre, como reflexión? Todo esto está disponible en el sitio web de la Fundación Piensa, están todos los informes y para los investigadores, siempre nos gusta decir eso, nosotros estamos comprometidos con la transparencia de nuestros datos y hay una página que se llama Harvard Dataverse, que es de la Universidad de Harvard, en donde nosotros alojamos todas las bases de datos de la encuesta de Piensa. Y ahí pueden llegar también a través de la página de la Fundación, hay unos links, pueden bajar los datos, replicar los resultados que nosotros entregamos, datos, muy transparentes. Yo te los voy a sacar también porque los vamos a colocar como apoyos gráficos en la conversación que estamos teniendo, así que, Pedro, yo te quiero agradecer el tiempo que has tenido para conversar con nosotros, esto da para varias conversaciones más, así que tendremos que repetirla en otro contexto, quizás en otro tipo de programas, pero lo vamos a tener que seguir conversando, yo creo que es válido. Te agradezco el tiempo que has tenido para conversar con nosotros. Gracias a usted y ojalá haber aportado también con estas cuestiones que tienen que ver con el entorno, pero que ciertamente afectan como estamos viviendo. Y con los datos duros, que es muy importante para eso. Nosotros nos vamos, gracias por haber estado con nosotros en esta conversación que se nos pasó así, como ha sido con prácticamente todas las que hemos tenido en este ciclo de salud mental, la verdadera pandemia en nuestros tiempos, este proyecto que cuenta con el respaldo del Ministerio de Secretaría General de Gobierno y del Consejo Regional de Valparaíso. Que estén bien, nos vemos. Gracias. 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 Gracias.